Lo que hago, lo hago por acre Manteneos alerta, informad de cualquier actividad sospechosa a la guardia Dudo que hayamos visto al último asesino Malditos bastardos Ahora volved al trabajo Asco con pinchos Malditos bastardos Prévenez-moi si vous l'apercevez Le pari qu'il nous observe en ce moment Essaye de t'approcher pour voir Il n'a pas pu guider la mille, alors restez aux aguets Qu'est-ce que tu es dans la ville ? Et je vais vous débrouiller C'est terrible Si tu es dans la ville C'est de luck Le cosible Que tu es dans la ville ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Ah! Como a todos. Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada. No hay nada. Eso es lo que temo. ¿Vos no creéis? ¿Cómo puedo creer después de lo que sé, de lo que he visto? Nuestro tesoro es la prueba. ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay. Pues quedaos en ella un poco más. Y contadme vuestra parte en el plan. Un bloqueo marítimo. Para evitar que los necios de los reyes cristianos enviaran refuerzos. Cuando... Hubiéramos... ¿Conquistado tierra santa? Liberado, estúpido. De la tiranía de la fe. ¿Liberado? ¿Habéis destruido ciudades? Y controlado sus almas. ¿Habéis matado a cuantos se oponían? Solo obedecía a órdenes. Creía en mi causa. Igual que tú. Cuando descargas de sus punas ... Sonido de la fuerza y pude a caminar. ¡Una cima madera! ... Apareceme una cima de laimbocicillipiá! Bueno, me sirve Puedes usar tus habilidades de sigilo para despistar ¡Suscríbete al canal! 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 delicada pueda ser divulgada si la comparte conmigo no se preocupe creo que mi historial habla por sí solo de mi discreción discreción perdón gracias por su ayuda en este asunto saludos 6 de septiembre necesitamos información del suceso de día al menos 20 muertos en el accidente creo que es el lugar del lanzamiento si no es el lanzamiento si lo es del ensamblaje habría que intentar infiltrarse cuál es el propósito del lanzamiento transmisor de órbita terrestre baja para el artefacto una extensión de los experimentos de hace cinco años sobre respuesta condicionada si tienen éxito lo controlarán todo a qué se refiere a qué te refieres con todo a nuestras mentes qué hay de desmont le están usando para localizar otro objeto he intentado retrasarlo pero ya están cerca sabe algo de nosotros no bien que siga así por ahora podéis enviar ayuda se pregunta por qué todos vamos a leer esto por qué todos se ríen de usted tenemos la respuesta su mujer no está satisfecha con la potencia de su miembro y otro hombre en su vida que le dan lo que a ella necesita pulse aquí aquí hay mayúsculas aquí hay mayúsculas a ver en castellano no sé si si tendrá sentido pero vamos a intentarlo a ver e s t a r e m o estaremos p o r por a l l o y o o estaremos por allí o o o o o o Y por estas cosas Gente, por estas cosas Es por lo que uno se tiene que ver Todo Todo Porque si no te lees el correo De esta señora Tienes que hacer esto para leerlo No lo lees No lo lees Vale, pues podemos mirar el de El del doctor Tenemos su Su este, pero no lo hemos utilizado Su Su coso este Ahí está A la medic Cuño Ay, no Vale Recibidos El fin de la temporada De huracanes Aunque no exactamente Los patrones de comportamiento errático Del clima han ido en aumento Hasta el punto de que el servicio Meteorológico global Ha abandonado el término Temporada de huracanes Si en el pasado Esta se limitaba A los meses de junio A noviembre En la actualidad La duración Frecuencia Fuerza Y áreas afectadas Por los huracanes Han aumentado tanto Que prácticamente Todas las ciudades Costeras Viven bajo la amenaza Permanente De estas devastadoras Tormentas Se pospone el lanzamiento Del satélite Asia Abstergo Aludiendo a ajustes De última hora En su nuevo satélite De comunicaciones De rango general Asia Abstergo Ha retrasado Su lanzamiento Hasta el 21 De diciembre La compañía asegura Que su tecnología Permitirá transiciones De datos Más rápidas Y fiables Que las de generaciones Anteriores Sin retrasos Ni interferencias Elon Musk Algo que decir Porque esto me suena La tensión Aumenta En las perforaciones De la Antártida Estados Unidos Y la Unión Europea Se enfrentan A duras críticas Por su decisión De construir De forma conjunta Plataformas petrolíferas En el mar de Weddell Varios sindicatos Internacionales Se oponen A los trabajos Señalando Que violan El sistema Del tratado Del tratado Atlántico La situación Se ha complicado Aún más Con la presencia De dos destructores Navales Aunque al parecer No tienen relación Con la construcción Vale Archivo del caso Trece Vale Señor Rikin Espero que pueda Ayudarme a entender Porque cinco años Después de aquel suceso Nadie quiere Darme información Vale Esto es lo de Lucy Estaré fuera de la oficina El 1 de septiembre Regresaré el 4 de octubre Para cualquier asunto Urgente Por favor Contacte con mi ayudante Andrew Jacobs En la extensión 1003 Me dijiste Que no sería un problema Pero sigue Hurgando en la basura Ocúpate de esto Warren Tú la apoyaste Eres responsable De ella Vale Recordatorio general Está prohibido A todos los empleados De Abstergo Industries Hablar sobre la política De la compañía Los procedimientos Y los proyectos Con respecto a cualquier Disputa legal Le recomendamos A todos Que repasen La cláusula Bla 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 Esto ya lo hemos leído En el otro Ahora si que nos llega A la mierda Al cuello Alguien ha conseguido Filtrar Algunas Unos cuantos Documentos Sobre los estudios De mejora De Fluor 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 Joder Y ahora La división Farmacéutica Está siendo investigada Por los federales Han cerrado Los laboratorios Leíste los informes Pero en que demonios Estaban pensando Casi envenenan A toda la ciudad Vaya Has visto las noticias Supongo que esto Repercutirá En las acciones ¿Quieres que comamos juntos? Es sobre esos idiotas De la división De las pastillas Tenemos que Preparada Una nota de prensa Sobre el satélite Justificaremos El retraso Del lanzamiento Hasta el 21 Diciendo que Estamos mejorando El área de cobertura Diremos que así Hay menos Interrupciones De llamadas Todo para Beneficiar A nuestros clientes Claro Asegúrate De que Tienes lo que Necesitas Para que Todo esté listo Para la nueva Ventana de lanzamiento Oh Contraseña Warren He descargado El análisis De tu último Descubrimiento Sobre el terminal Seguro que Seguro De la sala De conferencias Es Imprescindible Que lo revise Y se ponga En contacto Con nosotros Para darnos Sus comentarios No podremos Continuar la búsqueda Hasta que Se desconecte Es un asunto Prioritario No puedo Conectarme Al ordenador Me pide Una contraseña Hablaré con Los de seguridad Compruebe su email Luego Alguien me puede Apuntar Por si acaso Esto 0 0 0 6 2 6 7 7 Repito 0 0 0 6 2 6 7 7 Repito 0 0 0 6 2 6 7 7 Capito Capito Capitation 6 2 6 7 7 Por si acaso Voy a asegurarme De que está bien Si Vale Cientos de hospitalizados En el escándalo De agua contaminada El holding De empresas Abstergo Se enfrenta A una acusación De manipular En secreto El suministro De agua De una pequeña Ciudad Para probar Un medicamento Sintético Conocido Internacionalmente Como Nuevo Fluoruro Adiós Al último estudio De cine De la nación Hoy es un día Tristemente histórico Ya que Se ha cerrado El que ha sido El último estudio De cine Del país La explosión De los videojuegos Y el aumento Exponencial De la piratería De películas Se consideran Las causas principales Del cierre De esta industria Troste Enviados Warren He encontrado Su disco Llave de acceso En el parking Hoy Vale Bien Déjamelo en la mesa Preocúpese Menos por mis cosas Y más por hacer Que el ánimos Funcione Gracias Antes Mencionó algo De acabar con Leila ¿A qué se refiere? Ah Nada Siga con su trabajo Por favor Tenemos una fecha Que cumplir Postdata ¿Por qué firma Susis mails En el encabezado? Ya pone El nombre Del emisor Es verdad Siempre pone Lucy Porque siempre pone Lucy ¿No? Sí, sí Lo había leído ya Pero Es que me suena Que algunos No ponía Lucy A lo mejor Puah, 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 puah ¿Te imaginas Que hay que Que si lees Todo lo que no pone Lucy Pone otro texto Bueno Menos paranoia Recordatorio general Está prohibido a todo Para cualquier ¿Y por qué está Eliminado esto? Emisor Sé lo que hacéis Sé lo que hicisteis Le vi Tenía una esfera metálica Se abrió Y todos se volvieron locos Disparaban Apuñalaban Se hacían pedazos Unos a otros Sé que fuisteis vosotros Vi el logo Oí el nombre Voy a decírselo a alguien A quien quiera escucharme Os he descubierto Sabrán la verdad Y entonces Lo pagaréis caro Cabrones Lo pagaréis ¿Por qué creo? No, espérate Ok Y ya está ¿No? Ok Posamos A la mañana siguiente Estamos perdiendo el tiempo Miles Sí, sí Ya casi hemos terminado ¿Y después qué? Ya lo verá A lo mejor le dejan mirar Cuando empiece No es tan terrible Como cree